Enlace Noticias consultó a las directivas de Ecopetrol en el Magdalena Medio para conocer cuáles son las modificaciones que tendrá la prestación del servicio de salud en la compañía de petróleos. Bueno, es una modificación que básicamente lo que pretende es que aseguremos una atención más integral de nuestros beneficiarios de salud para propender para que ese servicio que les venimos prestando se haga de calidad. ¿Qué es un servicio de calidad? Es un servicio que además de que sea oportuno, sea completo, sea suficiente y que integre todos los niveles de atención para que la salud del paciente siempre esté resguardada. Según el directivo de la compañía no hay riesgo de que los beneficiarios del sistema pasen a la ley 100. No hay de qué preocuparnos en ese sentido porque Ecopetrol como está enmarcado dentro de la misma ley 100 en el artículo 279 reza que los trabajadores y los pensionados que hacemos parte de la empresa colombiana de petróleos hacemos parte junto con las fuerzas militares y la policía de los regímenes de excepción. Para Ecopetrol esta modificación en el sistema de salud no obedece a recortes en el gasto de la compañía. Nosotros no tenemos en este momento un direccionamiento en relación con el tema económico. Lo que sucede es que la palabra austeridad siempre se suele connotar con un concepto economicista, pero la austeridad puede ir no solamente en un sentido económico sino también en un sentido de eficiencia de recursos y los recursos no solo son económicos. Cuando hablamos de una atención integral precisamente lo que estamos buscando es que el paciente reciba la atención que requiere en el momento que requiere, en la cantidad que requiere y que se sea siempre oportuno. El directivo de la policlínica del Magdalena Medio ha enviado un mensaje directo a los beneficiarios del sistema. Continuamos siendo un régimen de sección, estamos definidos por la ley 100 en el artículo 279. Lo que se busca en este nuevo modelo de atención en salud es fortalecer la atención primaria, que es un concepto que todavía en el país no lo estamos manejando adecuadamente como si lo han hecho en los países industrializados, en que se busca que el médico general con su equipo de apoyo primario, enfermera, psicólogo, nutricionista, trabajador social, preparador físico, atiendan las necesidades básicas del paciente, pero con un concepto integral en promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Para este jueves se espera una concentración frente a policlínica de trabajadores y pensionados que protestan por la modificación al sistema.